En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon de Yapeyú San Martín, Corrientes, Verón de Astrada y de Paso de los Libres, el General Madariaga 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 En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon de Yapeyú San Martín, Corrientes, Verón de Astrada Y de Paso de los Libres, el General Madariaga 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 ¡Gracias!